Principio de Le Chatelier Vamos a ver, este hombre lo que hizo es estudiar Cómo cambiaban las concentraciones cuando cambiaba las condiciones de un equilibrio Y se dio cuenta de lo siguiente Cuando cambiamos las condiciones en un equilibrio químico La reacción se mueve para contrarrestar dicho cambio Esto es lo mismo que en física la ley de Lorentz y todo eso La inducción electromagnética es lo mismo Hay principios que aparecen por ahí No se sabe muy bien cómo Pero que aparecen en todos lados ¿Vale? Se pueden cambiar tres cosas Se puede cambiar la concentración ¿Vale? Entonces, si tú tienes una concentración Una reacción como esta Y la tienes en el equilibrio ¿Qué va a pasar si tú echas hidrógeno? ¿Para dónde va la reacción? ¿Para acá o para acá? Si tú echas más hidrógeno La reacción se va a mover para allá Para que haya menos hidrógeno Por eso se dice que se opone al cambio Si tú echas más hidrógeno Se reacciona para allá Porque a lo mejor te ha sobrado yodo Entonces puede reaccionar más Reacciona más El caso es que hasta el hidrógeno Hasta que quede otra vez en el equilibrio Hasta que se alcance la KC o la KP del equilibrio Si yo eso Yo duro de hidrógeno La reacción va a ir para acá Para descomponerlo Siempre va a ir al contrario Si yo eso de algo Va por el otro lado Para gastarlo Siempre va a gastar Gastar, gastar, gastar Todo lo que pueda Si eso aquí para allá Si eso aquí para acá También puede cambiar La presión Si yo aumento la presión De una reacción Va para donde ocupe menos O sea, para donde haya menos volumen Al aumentar la presión Se va a mover hacia donde hay menos volumen Y si disminuyo la presión Va ahí la reacción A donde haya más volumen Me explico Esta reacción por ejemplo No influye la presión ¿Por qué? Porque que hay dos moles Y que hay dos moles Si aquí hay dos moles Si aquí hay dos moles No cambia el volumen Vaya para donde vaya Entonces el aumento de la presión No cambia el equilibrio Pero una reacción En la que se cambiara el equilibrio Sería H2 más O2 H2O Para que está ajustada Pongo aquí un 2 Y aquí un 2 ¿Vale? Para donde iría esta reacción Si aumento la presión Si aumento la presión Iría donde hay menos volumen Aquí hay tres moles Y aquí hay dos moles Entonces iría para acá Si aumento la presión Va para la derecha ¿Por qué? Porque al aumentar la presión Lo que intenta es Disminuir el volumen Para que no afecte la presión En el equilibrio ¿Vale? Y si disminuyo la presión Como hay más sitios La reacción va Para donde se Produzcan más moles Que es para acá ¿Vale? Y solo queda una cosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!